¿Quieres saber cómo ha cambiado el nuevo algoritmo de LinkedIn y cómo te está afectando a la hora de postear? ¿Eres consciente, supongo, de que cuando posteas algo en LinkedIn, primero no lo ve todo el mundo? Bueno, pues el algoritmo de LinkedIn ha cambiado y te voy a explicar en qué consiste ese cambio para que tus acciones en la red más profesional LinkedIn lleguen a más visualizaciones y más participación posible, sobre todo en tu segmento. Mi nombre es Juanjo Bengual, llevo desde el 88 en marketing y me he especializado en LinkedIn, una herramienta que te aconsejo si tu cliente es otra empresa, pero sea como sea, para tener una mejor reputación online, para poder distribuir contenidos relevantes para tu audiencia o para contactar y hacer social selling. Bienvenidos a este capítulo sobre el cambio de algoritmo en LinkedIn y qué hacer para que vean tus posts y artículos. En LinkedIn Tutorial, todo sobre LinkedIn en español. Nos encontrarás en linkedingtutorial.es En LinkedIn Tutorial aprenderás a tener un buen perfil, aprenderás a usar la red, usar la página de empresa, grupos, publicidad, hacks, tips, para que tengas un buen perfil. Te revisamos y mejoramos tu perfil en LinkedIn personalmente. ¿Quién va a ver tu post? ¿Quién va a ver tu artículo? ¿Quién va a ver lo que tú difundas en LinkedIn? Por este orden. En primer lugar, lo va a ver la persona que tenga contacto directo contigo. Obviamente, las personas que están en contacto de primer contacto, amigos o amigas tuyas, pues tienen más posibilidad. Esto no ha cambiado. Los de segundo nivel tienen menos y los de tercer nivel apenas tienen posibilidad de ver lo que tú estás publicando para aumentar tu reputación. En segundo lugar, las personas que interactúan con tus posts. Me explico. Si tú publicas algo y somos amigos y yo le doy un like o un comentario o lo recomiendo, el próximo post que hagas yo seré más susceptible de verlo que otro que no hace absolutamente nada. Es un tema de interacción. En cuarto lugar, las personas que han compartido intereses y experiencias contigo en base a la información que hay en tu perfil profesional. Aquí hay un pequeño truco que os explico. Si en mi perfil profesional hablo de marketing, de LinkedIn y otras cosas, pues las personas que están en LinkedIn que tengan esas mismas keywords, pues tienen más afinidad para ver mis posts. El pequeño truco, ¿cuál es? Que si mi target son médicos, por ejemplo, y yo no soy médico, puedo poner muchas keywords, intentando hackear un poquito, en relación con medicina, con tal, y entonces haré que LinkedIn interprete que tengo los mismos intereses que esa persona que es mi público objetivo. Un médico, aunque yo no lo sea. Otro punto a favor que tiene también peso a la hora de las personas que van a ver tu post es que hayan trabajado en las mismas empresas donde tú has trabajado. En tu perfil profesional tienes puestas las empresas donde has estado. Si has trabajado en Movistar, pues hay más posibilidades de que otro compañero que ha trabajado en Movistar vea tu post que otro que no ha estado en ninguna empresa donde tú has ejercido tu labor profesional. El nuevo algoritmo de LinkedIn también emite señales como, por ejemplo, personas que están en los mismos grupos, personas que siguen a las mismas páginas o que usan los mismos hashtags. Si yo estoy en el mismo grupo que tú, por ejemplo, en Mallorca Network, que es un grupo que el cual yo administro, y tú estás en ese grupo, aunque no seamos amigos, posiblemente si yo posteo algo tienes muchas posibilidades de ver lo que yo posteo y viceversa, por el hecho de estar en ese grupo. Por el hecho de poner los mismos hashtags, también. Si yo pongo un hashtag siempre que lo suelo poner, hashtag LinkedIn, y tú sueles leer estos hashtags o pones ese hashtag, pues entonces también vamos a ver los dos. Vamos a ver, tenemos más posibilidades de ver el contenido que estamos publicando en este caso. Lo que tú ves en el muro de LinkedIn también son conversaciones profesionales, conexiones, páginas. Entonces, para optimizar un post de LinkedIn, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues hacer posts y obligar a que la gente interactúe en esos posts. En segundo lugar, usar un tipo de post adecuado, vídeo, imagen, referente a lo que tú estás hablando. En tercer lugar, usar menciones, las etiquetas. Si tú etiquetas a alguien, esa persona lo va a ver. Entonces, posiblemente responda, haga una interacción, recomiende, comente, y eso va a hacer que en futuros posts esa persona siga estando pendiente y vea tus futuros posts. Por lo que forzar, entre comillas, que esa persona etiquetándola o vea ese post es positivo para que en el próximo, pues tenga posiblemente posibilidades de volver a verlo. Una recomendación que yo siempre hago es postear sobre temas de nicho. En vez de postear sobre marketing, postear sobre marketing y LinkedIn en el mundo de las, por ejemplo, pues de la distribución comercial. Es mucho más posible que si haces nicho, LinkedIn lo interprete y lo enseñe a la gente del mundo de la distribución comercial que tiene relación con el marketing. Otro consejo, los hashtags, también ha cambiado. En otros vídeos habrás visto que te hablo de que pongas hashtags. Ahora ponlos, pero tres, solo tres hashtags. Si pones más, pasa algo. No, pero la recomendación misma de LinkedIn es que pongas únicamente tres hashtags en los posts que tú haces. Con estas reglas, seguro que los posts que tú estás publicando llegarán a muchísima más gente. No me canso de decir que si quieres saber más sobre esto, pulsas aquí arriba, te apuntas al curso y yo personalmente, vía Skype o vía Zoom, voy a repasar tu perfil y lo vamos a corregir. Hoy, estar en LinkedIn, además, es garantía de salir en Google, puesto que posiciona bastante un perfil bien trabajado en LinkedIn. Seguimos hablando de LinkedIn aquí, en este canal. Apúntate, por cierto, dale al like, que YouTube también le gustan los likes, comparte y además coméntame lo que quieras, puesto que te voy a responder. No solamente lo voy a hacer para posicionar, que en YouTube también funciona así. Bueno, espero que estas noticias sobre el algoritmo de LinkedIn te hayan servido para este algoritmo que está en vigencia en este 2019. Hoy sirve, mañana cambiará, como todo. Te aconsejo estos dos vídeos, los vemos en el próximo. Un saludo de Juanjo Mengual. Nos vemos. Chao.